¡Sí! 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 Mi podrida se fue y me dejó Sin rumbo fijo y desapareció Voló y voló Sin esperanza de volver a ver Sin esperanza de volver a ver Porque se vuelve sin decirme de hoy ¡Ay, golondrina! Dime que vuelves junto a mi lado ¡Adiós de mi lado! ¡Ay, golondrina! Dime que vuelves cuando le decís ¡Me vuelve a ver! ¡Ay, golondrina! ¡Ay, golondrina!